¿Existe un país que puede proveer lo que su empresa necesita, cuando lo necesita y a precios competitivos? La respuesta es Colombia, una economía globalizada que puede proveerle ventajas competitivas a su negocio. Las macroruedas ProExport son una excelente oportunidad para establecer relaciones de negocios con proveedores de primera clase en Colombia. Permítanos mostrarle cómo funcionan nuestras macroruedas. Según horarios establecidos, encontrará un servicio de transporte exclusivo, que se encargará de llevarlo desde los hoteles sede a la macrorueda. En el lugar del evento, nuestro personal lo ayudará con el proceso de acreditación y le hará entrega de su kit de trabajo. Durante la macrorueda, usted tendrá encuentros de negocios de 40 minutos con exportadores colombianos previamente agendados, que le permitirán encontrar nuevos proveedores para su negocio. Cada comprador tendrá un sitio de operación fijo, donde serán visitados por los exportadores. También encontrará el centro de operaciones ProExport, donde podrá solicitar citas adicionales fuera de su agenda e información sobre nuevas oportunidades de negocios para usted. Su participación en la macrorueda incluye coffee breaks, almuerzos y eventos de relacionamiento empresarial. Los productos que hemos recibido de Colombia han sido de excelente calidad. Entonces, quizás solo hemos comprado de Colombia por unos años, el sugar orgánico solo por unos años. Hicimos comprado de Paraguay antes y ahora estamos traiendo eso de Colombia. Entonces, el producto de calidad ha sido muy bueno, la gente ha sido muy agradable trabajar. Macroruedas ProExport. Más oportunidades para hacer grandes negocios. Gracias. 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 Gracias.